Y la suba de precios y la escasez de verduras. La gente ha llegado a preguntar por cosas que no hay, digamos. Sí, sí, sí. Preguntar por qué, o sea, y por qué se... O sea, al escasear la verdura se sube el precio. La mayoría de chatató no pasa lo mismo, o sea, no hay verduras. ¿Qué es lo que más hace falta? Acelga, por ejemplo, la acelga casi no hay por el tema de que se echó a perder mucho. Morrones, tomates, eso se... En la especie se disparó, pero... ¿A cuánto está cada uno ahora? El morrón, por ejemplo, el morrón se fue a 130 al kilo. Siendo que la semana, por ejemplo, hace dos semanas atrás estaba a 90 al rojo, por ejemplo, y el verde estaba a 60. Ahora está a 150, 130 al morrón. ¿Y la acelga, por ejemplo? La acelga también, la acelga, o sea, el que tiene puede, o sea, pero la mayoría, casi nadie está trayendo porque no hay, no hay, y lo mismo hace ahorita y el precio. ¿Y las frutas? En las frutas no, o sea, a mí, o sea, no, porque no soy, o sea, no traigo. Por supuesto que se nota en los precios que hay diferencias, sobre todo en el morrón rojo que está carísimo ahora. ¿Solamente en el morrón, en su vida, los precios o en qué otras verduras más? En las berenjenas, los zapallitos, que son cosas que se queman con la helada. En eso se nota la diferencia de precios. ¿De cuánto estamos hablando? Y mirá, el morrón rojo, por ejemplo, estaba a 80, 85 hace una semana atrás. Y ahora hoy está a 150 como barato. Entre 150 y 200 pesos se están moviendo ahí los precios. ¿Y los zapallitos en tanto? Los zapallitos que estábamos vendiendo a 35, 40, ahora se está vendiendo a 50 y 55. ¿Y los son los más afectados, digamos? Sí, y las berenjenas, por ejemplo, también subió mucho, que estaban a 30, 35, también se está vendiendo a 70. ¿En cuánto? Verduras que son muy frágiles, digamos, que con el frío sí la afecta, eso sí subió bastante el precio. ¿Y en cuánto a las frutas, no tienen el mismo inconveniente? No, se mantienen bastante, y sobre todo las frutas de invierno ahora que, viste, las naranjas, mandarinas, manzanas, dentro de todo está un precio excesivo, digamos.